Ya amorroso, pues el día de hoy quiero hablar acerca de aspectos básicos de plantilla Eredivice y aspectos básicos de plantilla de la Eredivice, hay dos. Bueno, hablamos del señor Pedro Márquez y encima hablamos de Wind, 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 Windal, Gertruida y Basuer. es igual que los de Portugal nos van a llevar yo creo que más de 8 horas sacarlos tomando en cuenta breaks, puede ser un poquito más pero al menos los de Portugal se ven bastante utilizables dije que estos jugadores pueda que revivan ciertas cartas que no se habían estado comprando precisamente porque no había manera de darles química o eran jugadores que era complicados tenerlos en una sola plantilla esto es para objetivos pero muchos de ellos se ven bien, ahora vamos a checar carta por carta, el señor Gertruida buen ritmo buena energía defensa utilizable dribbling utilizable, realmente para un defensa derecho no necesitamos que sea extremadamente ágil solamente con que recupere el balón y pueda salir adelante está bastante bien yo en lo personal le daría sombra la ventaja de esta carta es que se puede utilizar como defensa central y como defensa central 92-93 más esa defensa más ese físico bastante, bastante bien utilicé me parece que tengo un jugador el que salió de trasfondo como defensa derecho lo puse como defensa central no está tan mal si bien obviamente sería este, el señor Kazan Kazan Wirjo y como defensa central cumple realmente no es nada excepcional pero bastante bien esta carta creo que si podría ser de las cartas que podrían funcionar si tienen algún defensa derecho ya establecido lo puede meter como central y bien el señor Wignall que solamente puede servir como defensa izquierdo o carrilero izquierdo muy buen ritmo muy buena energía el dribbling no se ve mal la compositora es un poquito baja pero para lo que estamos no está nada mal yo en lo personal le daría sentinela y queda bastante bien para defensa izquierdo después de eso es el señor Bassoer medio centro el dribbling no está mal tiene una defensa aceptable y es 82 80 de energía no es como que muy muy emocionante es un medio medio pero se puede utilizar como defensa central y como defensa central con ese dribbling con ese ritmo 83-87 bastante utilizable y esa defensa no está nada mal podría utilizarlo como medio centro defensivo creo que también podría funcionar como como un box to box dándole cazador no creo que funcione entonces esta carta se ve interesante porque son jugadores que si bien cumplen más o menos su posición pueden ser movidos a otra y no se ve nada mal el señor Pedro Márquez delantero o media punta buena energía buena nacionalidad tiene muy buen dribbling tiene cuánto mide 181 alto medio 4-4 no se ve mal creo que podríamos dejarlo con ese ritmo y darle por ejemplo al jugador Marksman mejorar tiros mejorar un poco el físico que siento que no lo necesita y mejorar dribbling podríamos darle finisher para que fuera un poquito más ágil porque la altura me preocupa un poco el 181 pero también es una carta que se ve bastante aceptable quizás algunos no entrarían como titulares pero como cambios también podrían funcionar o para objetivos pero las 4 cartas a excepción de el señor que no me que no me pareció al 100% no pues creo que todos tienen su belleza no se ven mal obviamente algunos habría que cambiarlos por ejemplo este basó me gustaría probarlo como defensa central pero los jugadores se ven bastante bastante interesantes obviamente nos va a llevar mucho tiempo pero creo que si valen algunos la pena si no los ocupamos para FUT Champions o Division Rivals creo que van a entrar bien para para objetivos entonces son cartas que te van a llevar tiempo pero bueno déjenme en la caja de comentarios a quienes les gustaría que trajera para darles prioridad traería trataría de traerlos a todos pero tomen en cuenta que solo soy un pobre mortal con un trabajo extra que se encarga de crear contenido entonces trataré de darle prioridad a algunos pero bueno nos vemos en el siguiente que se Gracias.